bien un punto importante de la ciudad de milagros estamos en la intersección es de la avenida carlos julio y esta es la quito no prácticamente la que tenemos aquí en verdad aquí nos encontramos donde el compañero que lo conocen como el gato y aquí el que no ha comido una tortilla no sea una empada perdón no se ha tomado una taza de café o un buen té no sabe lo que se está perdiendo vamos a tratar de conversar aquí me dio a con tu nombre compañero cuánto tiempo llevas acá ya trabajando nocturnamente aquí ya más de 30 años primero estaba tu papito mi papá mi hermano y vengo yo esto es una herencia de familia pero no se perdió la sazón no lo mismo con cuántos colaboras aquí o cuando se apoyan ya tiene una cantina que me sorprende perdón vamos a ir por a tremenda cantina que usted tiene aquí es la primera vez que la veba tiene años y así que esa cantidad de unos 20 años cuántas personas vienen noche a noche aquí a servirte tu rico su rica empanadita bastante bastante vienen varias personas algo que se gusta de usted que usted es aceite limpio toda una vida toda una vez el aceite limpio todos los días se le cambia porque todo se consume por eso es el éxito de su de la venta que le decimos a prueba la gente que viene de afuera y dicen vamos en el gasto comentó una empanada aquí que los esperábamos con las manos abiertas para las personas que quieran colaborar y hacer el gasto con las empanadas y de baño tradición más de 30 años con la misma sazón como todos siempre se puede decir que este es una de las huecas milagreñas si puede ser puede ser porque muchas personas de otro lado también viene a comer acá vamos a ver cómo elaboras una empanada de esta vamos a darnos el tiempito pone el queso rápidamente con mano ahí coge ese mazo increíble donde te dé uno de eso no regresa por otro vea lo estira lo pone vaya al sartén y comienza a hacerse esa rica empanada ese para mí o para usted para uno de los dos ok así que vamos a ver cómo se las preparan y éste se las acompaña con qué gato con cafecito té café chocolate aromática lo que pidan desea de repente sus hijos sus hijas seguirán la tradición más adelante ojalá tengo una bebé que está chiquita todavía bueno tengo una bebé que tiene 9 meses ojalá que siga ahora que se aproxima también el día del padre pues una vez aprovechamos para desearle lo mejor a la gente excelente gracias y aquí vemos gran cantidad de personas que vienen a servirse las ricas empanadas vamos a irnos por acá hay una mesita aquí cuántas dice que va a llevar más amigas un 5 siempre viene sí muy bien ok vamos a irnos por acá a ver que nos puede informar aquí el compañero compañero está esperando su turno su empanadita ya me mandé 2 saber con que se las envió con que existe con café con café ya estoy a él como quien hizo lo último ya tan chévere tan propia si siempre vengo aquí a esta esquinita que a comer las empanaditas las propias lugares como este debería ser rescatados ubicados para hacer turismo claro oiga si debería ser un localcito bien bonito y como ya él tiene su clientela ya no le va a faltar la clientela si estaría bonito bueno cuántos han venido aquí de repente han venido políticos han venido artistas porque el compañero trabaja todos los días y en las noches le cogen a veces la madrugada y aquí ha venido muchas personalidades cuántos amigos han pasado por aquí y se han servido las ricas empanadas del gato con esta información conociendo esta hueca nos vamos hasta telemilagro para telemilagro sociolalla